El secretario general de gobierno Fernando Manzanilla Prieto reiteró su compromiso con habitantes de la unidad habitacional Villa Frontera en el combate de la inseguridad, por ello resaltó la próxima inauguración de la academia de policía que brindará servicios a la ciudadanía una vez capacitados. La seguridad ya en las últimas encuestas desde hace pues yo diría casi más de un año en todo el país se convierte en el tema más importante, cuando uno le preocupa, le pregunta a los ciudadanos cuál es tu mayor preocupación antes era el empleo, hoy ya es la seguridad y eso quiere decir que lo que más valoramos en un entorno mucho más complejo como en el que vivimos ya en el país de muchísimo crimen, muchísima violencia es mantenernos seguros. Y he de decirles que esa es una tarea en la que estamos trabajando arduamente. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.